Plegaria pidiendo protección contra los enemigos Al músico principal en Eginot, Másquil de David, cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl ¿No está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida No han puesto a Dios delante de sí He aquí, Dios es el que me ayuda El Señor está con los que sostienen mi vida Él devolverá el mal a mis enemigos Córtalos por tu verdad Voluntariamente sacrificaré a ti Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno Porque él me ha librado de toda angustia Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!